Se dice que las fuerzas militares en Ucrania comienzan a flojear. Estamos en plena guerra de desgaste y el conflicto, como saben, es tan prolongado que ya nos estamos acercando a los tres años. Nos estamos acercando peligrosamente al tercer año de guerra, cuando nadie se imaginaba estar en el punto en el que estamos. Un conflicto de desgaste prolongado, incluso cronificado, que a menos que Donald Trump ponga una solución, tal y como ha prometido, por el momento no hay una salida clara, no hay un final, una resolución cercana. Es por eso que los propios soldados ucranianos, algunos de ellos, están eligiendo la deserción. Quedan apenas meses para que la guerra entre Rusia y Ucrania cumpla tres años y la realidad del ejército ucraniano no es otra que la de la desesperanza. Por ello, multitud de soldados prefieren desertar. Esta situación está dejando a las fuerzas de Kiev vulnerables frente a los avances rusos, comprometiendo no solo las líneas defensivas, sino también la capacidad de negociación en futuros acuerdos de alto el fuego. La situación ha derivado en la pérdida de territorios clave, como la ciudad de Buledar, en octubre de este año. Y es que el número real de desertores podría ascender a 200.000. Este éxodo masivo es especialmente grave cuando se considera que antes de la movilización, Ucrania contaba con aproximadamente 300.000 soldados activos. Los ucranianos que se ausentan sin permiso han dejado al descubierto problemas profundamente arraigados que afectan a su ejército y a la forma en que Kiev está gestionando el conflicto, desde la deficiente campaña de movilización hasta la sobrecarga y el vaciamiento de las unidades de primera línea. Esto ocurre en un momento en el que Estados Unidos insta a Kiev a reclutar más tropas y permitir el reclutamiento de personas a partir de los 18 años. Las causas más relevantes después de la deserción es el trauma psicológico que sufren tras el frente, la desmoralización, la falta de recursos o la salud. Por eso muchos soldados buscan licencias médicas que los incapaciten y después huyen para no regresar a su realidad. El Estado Mayor de Ucrania ha intentado mitigar la crisis ofreciendo apoyo psicológico y evitando presentar cargos formales contra los desertores, a menos que no puedan convencerlos de regresar. Sin embargo, este enfoque ha tenido resultados muy limitados. Y ustedes se preguntarán si esto tiene algún tipo de reprimenda por parte del gobierno. La deserción en Ucrania es un crimen castigado con penas de entre 5 y 12 años de cárcel. Pero el problema es de tal magnitud que el Parlamento aprobó el 20 de agosto una nueva ley que permite a los soldados regresar al ejército sin castigo tras recibir una primera amonestación. La situación es muy difícil, no podemos hacer ver que no sucede. Por eso lo tratamos desde hace tiempo en nuestras reuniones con el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa. Es el diputado ucraniano Fedir Benislavitsky. Mientras que el comandante de unidad de drones, Igor Lutsenko, confirma que la situación es extremadamente compleja. Porque mientras los civiles que llevan en el ejército desde el inicio de la guerra quieren volver a sus vidas, prácticamente nadie quiere alistarse a día de hoy. Y los que lo hacen llegan desmotivados ante las pobres expectativas de éxito en el campo de batalla. Si en el año pasado nos enviaron aproximadamente 11-12 chacés en el día, ahora esta cifra...